Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante que tiene que ver con la temática del desarrollo rural sostenible. Un momento en el cual la comunidad, la sociedad y en este caso las zonas rurales alcanzan en un momento determinado cuando el ser humano moderno genera las condiciones propicias para el efecto. Para conversar y dialogar hemos traído aquí a nuestro sede de televisión al ingeniero agrónomo Andrés Druet Candel. Él es el director de la maestría en agropecuaria con mención en gestión del desarrollo rural sostenible. Y también es el director de la carrera de agropecuaria de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, la UPSI. Bienvenido a nuestro sede de televisión. Pero antes de hablar con Andrés, vamos a expectar un interesante nota que nuestro equipo de producción nos ha preparado. Adelante con él. A través del desarrollo rural sustentable, los sectores agrícola y ganadero aumentan su producción y generan grandes beneficios sociales, económicos y ambientales por medio de la conservación y el uso racional de los recursos naturales, ya que al mantenerlos preservan la biodiversidad y mitigan los efectos del cambio climático, factor responsable de las grandes sequías e inundaciones, que a su vez afectan directamente la industria productora de alimentos. De los bosques proviene el agua necesaria para la agricultura y la ganadería, ya que ellos conforman un ciclo constante de reciclaje entre la atmósfera y el suelo, filtrando las lluvias para distribuirlas a través de las cuencas a los ríos y a los suelos en los territorios donde estas actividades tienen lugar. También allí viven especies que juegan un rol importante en actividades como la polinización y el control natural de plagas y enfermedades. Al tomar en cuenta la salud de los bosques, el desarrollo rural sustentable convierte terrenos desgastados por la agricultura convencional en suelos nuevos capaces de incrementar la productividad, diversificando los cultivos e incorporando permanentemente materia orgánica para hacerlos fértiles. Por ejemplo, en algunas zonas de Yucatán, la implementación de proyectos de agricultura de conservación permitió aumentar su rendimiento por unidad de superficie de 3.27 toneladas de maíz por hectárea a 7.6 toneladas sobre el promedio estatal, al contar con un ambiente financiero óptimo al igual que los subsidios y tecnología necesarios para este fin. De aplicarse este tipo de proyectos en todo el estado, en sólo cuatro años se duplicaría la producción de maíz, sin que sea necesario extender la superficie de los terrenos agrícolas. Por otro lado, los sistemas silvopastoriles generan una maximización de la productividad animal por hectárea, ya que combinan la producción ganadera y forestal mediante la siembra de los arbustos leguminosos, granos, pastos forrajeros y árboles naderables o frutales en zonas de agostadero, incrementando la capacidad de carga animal del terreno reconvertido. De esta manera, se reduce en un 45% los costos de producción en comparación a los sistemas convencionales, ya que el uso de insumos externos como fertilizantes, pesticidas y herbicidas es menor. Además, la calidad de la carne y la leche es mejor, ya que el ganado cuenta con alimento variado y de fácil acceso durante todo el año, en condiciones de bienestar animal, por un mejor microclima. El impacto positivo de los proyectos sustentables en lo social se refleja en una mayor calidad de vida para las comunidades rurales, ya que pueden aumentar y diversificar sus fuentes de empleo y obtener mejores ingresos, comercializando más y mejores productos. Son esos mismos productos los que consumimos quienes vivimos en las ciudades y los pueblos. Por eso, el desarrollo rural sustentable requiere de nuestro apoyo y de la participación e inversión de las instituciones públicas, las empresas privadas y los financiadores para lograr que la producción y el consumo sean responsables con el campo, el planeta y todos nosotros. Muchas gracias a nuestro equipo de producción por esa interesante nota. Andrés, como podíamos expectar en el video muy bien concebido didácticamente, el desarrollo rural sostenible en este caso, sustentable le llaman en otros, en América Latina, ¿cómo se concibe esta corriente de trabajo, esta forma de vida? Gracias por la invitación, John, por esta entrevista en este prestigioso programa de agricultura y desarrollo que lo promueve la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Gracias. Efectivamente, el desarrollo rural sostenible se encuentra en América Latina en un crecimiento, en un crecimiento dado a las condiciones que promueve la soberanía alimentaria en el mundo. A mi criterio, llevar a una real producción con pequeños, medianos y grandes productores hacia la conservación de los recursos naturales, hacia el cuidado de los agroecosistemas como parte de un desarrollo sostenible y más aún si viene desde la parte rural específicamente. Claro, como veíamos el ejemplo gráfico que se ponía, este sector en Yucatán, México, cómo se habían convertido los niveles de producción desde lo básico, 3.2 me parece que mencionaba algo así, algo más de 7, y que de mantenerse de esa manera el mejoramiento, pues obviamente de las prácticas, sobre todo las agroecológicas que tengan que ver con el suelo como tal, también hará que ese crecimiento se mantenga y sea realmente de impacto para los habitantes, en este caso para los inversionistas, para los productores, los pequeños agricultores. Sí, existen muchas situaciones de que los productores, sobre todo los grandes productores, atentan contra los recursos naturales, sin embargo sin ir más allá de lo predecible, ir de a poco resolviendo los problemas de la necesidad del ser humano en cuanto a alimentación y cuidando estos, el suelo como lo acabas de mencionar, cuidando ciertos espacios de la naturaleza, igual va a garantizar una alimentación para el pueblo, para la sociedad. Claro, de hecho la situación que promueven por ejemplo los estados, a través de sus entes reguladores, en el nuestro por ejemplo el caso de Agrocalidad, el Ministerio de Agricultura por otra parte, estas buenas prácticas agrícolas que vayan tendiendo hacia proteger el ambiente, pero también asimismo que se permita a los productores tener cada vez un ingreso mayor, merced a que con su actividad ellos van permanentemente a estar desarrollando la producción como tal. Y en algunos casos, por ejemplo tú que llegas de Santelena, que es el ámbito de acción, Santelena bueno y toda la zona 5 del Ecuador, que es el ámbito de acción de la UPSE, vemos que el desarrollo rural ya hablando específicamente, pasando de Latinoamérica ahora hacia el país como tal, hacia Ecuador, empieza a ser realmente una actividad de mucha preocupación y de mucho interés por el sector productivo. Claro, justamente nosotros estamos un poco queriendo acercar más a la academia a los productores, justamente para que ellos reciban una orientación de todos estos eslabones de la producción. Eslabones, al decir eslabones, no solamente la parte de la producción como tal, sino la comercialización, a ir a inclusive a darle valor agregado a los productos, a crear ciertos emprendimientos donde el productor realmente llega a sentir una satisfacción de la producción, de lo que él generó como producción. Recordemos que uno de los grandes problemas de nuestro país es la intermediación que le causa un desencanto al real productor. Como tú lo mencionaste, dentro de la zona 5 y específicamente en la provincia de Santelena, nosotros tenemos un gran área en el cantón Santelena, que es el sector rural. Y apuntamos hacia un poco orientar desde la academia a este sector a que cuiden su agroecosistema, a que no lo destruyan, para que les garantice una mejor producción y orientarlos desde la academia. Necesariamente tiene que haber un diálogo permanente allí entre academia y sector productivo, entre regulador, gobiernos autónomos descentralizados, que le va a dar la posibilidad de que realmente alcancemos esos niveles o esos indicadores de sostenibilidad o permanencia en el tiempo, que sería su símil. Y en todo caso, pues, ir observando modelos que pudieran en un momento determinado ser replicados, tal vez en nuestro país, pudiéramos analizar más adelante en el siguiente bloque, luego de estos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre el desarrollo rural sostenible con Andrés Druet-Candel. Andrés, decíamos que es importante que la academia dialogue permanentemente con todos los actores y sectores, y en este caso los gobiernos autónomos descentralizados. Y hablando de las competencias que ellos tendrían, merced a la ley de concentración del Estado, y de qué manera armónica se articula con todos los eslabones, decíamos, y actores y sectores también, desde que hacer productivo, potenciando ese desarrollo rural. Sí, efectivamente nosotros le hemos denominado al gobierno provincial de Santelena un aliado estratégico dentro de la academia, así mismo a los otros GAT, a los otros, tanto de Santelena, Libertad y Salinas, también a la dirección provincial de agricultura, quien también es uno de nuestros grandes aliados estratégicos que tenemos allá, como lo es agrocalidad. Claro, y ahí un poco ese modelo que ustedes están replicando, de pronto tal vez en Ecuador también se ha ya de alguna forma establecido, se empieza a notar realmente esa cooperación, ese trabajo en equipo, porque el desarrollo rural es eso, es la resultante de un trabajo en equipo. Así es, a partir de que las competencias directas atienden el GAT provincial, nosotros nos hemos unido a un trabajo que queremos plantearlo desde la academia, con nuestros estudiantes y aportar a todas estas iniciativas que tiene el GAT provincial. Recordemos que tiene como competencia directa el riego y así mismo el desarrollo agropecuario de la provincia. Estamos trabajando con ellos de una manera articulada. En algunos aspectos nos acercamos para que nuestros estudiantes realicen ciertas investigaciones y ciertos desarrollos a partir de ciertas infraestructuras que ellos están haciendo en toda la provincia. Ahora bien, ahí es importante y es clave, lo decíamos, el compromiso que tiene en este caso la academia, en este caso la Universidad Estatal Península de Santa Elena, la UPSE, de que en su territorio lidera el trabajo del desarrollo rural. Decíamos, el hambre no es para un solo día, es para todos los días. Y cuando en el campo no se trabaja, en la ciudad no se come. Así es. Definitivamente, si no caminamos juntos, no podemos llegar a ningún sitio. Eso yo lo he planteado. A buena hora, el actual prefecto José Daniel Villado nos ha dado una apertura, hemos firmado un convenio desde la rectoría con el principal de la prefectura y estamos tratando de darle un giro a estas intenciones que los únicos beneficiarios serán nuestros productores. el habitante del campo, que podrá establecer su producción para tener una venta y para tener un recurso y para que todo eso en un circuito vuelva a incorporarse al sistema productivo de la provincia. Claro, y la idea es de evitar que se repitan círculos de miseria, de pobreza. Porque, lo acabas de mencionar muy bien, muchas de las veces somos buenos productores, pero malos a la hora de comercializar. Y encima de aquello, ni siquiera nos preocupamos de darle valor, de añadirle valor a través de la agroindustria a nuestra producción. Así es. Justamente, nosotros apuntamos a corto plazo que la provincia de Santa Elena sea un sector agroindustrial. En estos últimos tiempos, la provincia ha crecido en su área de desarrollo de la producción. Recordemos que tenemos ahora inclusive... Hay desarrollo agropecuario. Desarrollo agropecuario. Que no es igual que el desarrollo rural. Así es. Exactamente. Sin embargo, vemos también que hay algunos cultivos no tradicionales que se están acentuando en la provincia. Y es meritorio ir pensando en que la agroindustria podría resolver un problema de la sobreproducción de estos sectores. Claro. Hace poco veíamos, por ejemplo, el lanzamiento de la cosecha de uva en este año 2019 con APREC, la Asociación de Productores de Uva del Ecuador, que tiene importantes superficies sembradas en la provincia de Santa Elena. Por supuesto. En un determinado momento, a lo mejor, en su producción, satura el mercado local y hay que ver ciertas alternativas que podemos nosotros, como academia, orientarlos para poder coadyugar a que el empresario no se sienta que a lo que apostó vaya a ser una pérdida. Porque eso genera empleo, genera trabajo para el sector, genera movimiento de capitales. Así es. Eso es lo que necesita nuestra sociedad peninsular. Y sobre todo también una expectativa importante en el empeño que le pueda poner el pequeño productor también. O sea, ir diversificando muchos de los cultivos merced a esas buenas prácticas agrícolas que se ponen ya de manifiesto, que no es que son una opción, son ya un requisito, digámoslo así, o sea, que tienen que cumplirse de esa manera. Sí, correcto. Sacando un diagnóstico un poco de los sectores de producción de la provincia de Santa Elena, nos hemos dado cuenta de que en el sector del azúcar existe una tenencia a tierra mayor a 10 hectáreas. Pero el sector de desarrollo en este momento es el sector de la parroquia de Colonche, por su cercanía a la presa de San Vicente, que va a irrigar todo el valle y el río Javita. Y donde ahí sí hay una particularidad que marca una diferencia, porque ya acá estamos hablando de pequeños agricultores y medianos agricultores, donde ya el desarrollo rural sostenible tendría un efecto diferente. Un interesante espacio que se genera a tiempo futuro y muy importante y a tono la oferta de profesionalizar a los ingenieros, agrónomos, agropecuarios, en una maestría que tenga relación con aquello que justamente es la temática de nuestro último bloque, al cual volvemos luego de estos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía y ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado al desarrollo rural sostenible. Hemos estado conversando aquí con nuestro colega Andrés Druet Candel. Él es director de la maestría en agropecuaria, mención desarrollo rural sostenible y además también director de la carrera de agropecuaria de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Andrés, decíamos que qué importante que es que el desarrollo rural sea el resultante de un trabajo en equipo, de un compromiso de todos y en este caso de la academia con propuestas que permanentemente a más de la formación profesional, la vinculación con la sociedad y la investigación, la generación de ese nuevo conocimiento, aterricen en la resultante de entregar a la sociedad un mejor y mayor nivel de profesionalización de, en este caso, el talento de las personas que estamos trabajando en pro del desarrollo rural y por esto la propuesta que sale de la UFSE con relación a esta maestría en agropecuaria y con énfasis en el desarrollo rural sostenible. Adelante Andrés. John, recordemos que nosotros somos una provincia joven, 12 años siendo provincia y la universidad 22 años en toda su trayectoria educando a nuevos profesionales. El hecho de habernos hecho provincia generó que muchos profesionales graduados de nuestra universidad vayan a formar parte de algunos organismos estatales y dentro de esos tenemos un gran número de graduados de nuestra facultad, de nuestra carrera, insertados en estos órganos públicos de desarrollo. Partiendo de ahí, estas instituciones públicas tienen esa competencia de generar y alimentar el desarrollo rural sostenible. Viendo estas particularidades y viendo la connotación de nuestra provincia como tal, creímos conveniente generar una propuesta de un proyecto, de una maestría agropecuaria que vaya con una mención en gestión de desarrollo rural sostenible. Justamente para aprovechar que nuestros estudiantes, nuestros graduados vayan hacia allá, tengan un conocimiento mucho mayor y mucho más científico, si lo queremos llamar de esta manera, y para que puedan promover esta acción desde sus trabajos y que también haya la oportunidad de otros actores a que se quieran insertar en esta temática. En este programa, claro, porque mucho tiene que ver con el compromiso social que yo tenga en función del privilegio que, o de devolverle a esta sociedad el privilegio de haberme formado en una universidad, de haber tenido el compromiso de llegar a este caso hasta los estratos que más lo requieren, que en momentos son los pequeños productores. Y esta maestría, coméntanos un poco en cuánto tiempo está prevista, quiénes pueden acceder. Esta maestría está constituida para dos años, 24 meses, 18 módulos, de los cuales tenemos el 80% de profesores que son de la planta docente de PHD. ¿De la misma universidad? No solamente de la misma universidad, también de otras universidades. Ah, del país. Del país. Y también tenemos siete extranjeros que están también, PHDs, que van a venir colaborando en esta maestría. Tiene una oferta que va a ir desde el mes de noviembre o diciembre, arrancamos con el primer módulo. Estamos trabajando en todas estas inscripciones. Y pues básicamente lo que necesitamos es saber que sea profesional en el área, sea agrónomo, sea agropecuario o alguna rama afín. Economista agrícola. Economista agrícola también podría ser. Inclusive existe una carrera que en algún momento se dio en la universidad, que es de desarrollo rural, ¿no? Ya. Gestión de desarrollo rural, si no me equivoco se llama la carrera. Médicos veterinarios también. Médicos veterinarios, todo lo que tenga que ver en la parte agropecuaria. Y obviamente pues economistas puros, administradores de negocios también. Por supuesto, también dentro del perfil también están las áreas sociales. ¿Y la modalidad de estudios en esta maestría? Es presencial, ¿no? Ya. La modalidad es presencial. Es presencial, dos fines de semana los módulos. ¿Al mes? Al mes. Los fines de semana al mes el módulo. Y 18 módulos que lo trataremos un poco de que sea en el menos tiempo posible. Porque recordemos que también ya existe la oportunidad o la opción de ofertar en menos tiempo una maestría también aquí en el país, ¿no? Claro. Según el nuevo reglamento de régimen académico que lo establece que de 10 a 18 meses se puede generar también una maestría. Claro, ahí en todo caso lo que pudiera hacerse es más, como bien lo decías, eficiencia en el uso del tiempo. Ahora con los medios virtuales, las telecomunicaciones y todo ese andamiaje que nos provee el internet nos permite optimizar el tiempo. Y sobre todo también la posibilidad de que las personas, en este caso los profesionales, que opten por esta maestría, que estén relacionados directamente con su objeto de trabajo en este caso. Porque la maestría está orientada a mejorar las capacidades, las potencialidades que en este caso tendrían los profesionales para desenvolverse en un medio ya. Así es, ¿cómo no? Yo sí considero que vamos a tener una excelente acogida. Existe la pertinencia de la acción en esta área y hemos visto al momento que fue aprobada por el CES, he tenido muchas llamadas de graduados y de gente de afuera, graduados inclusive aquí en Guayaquil, que han querido desde ya inscribirse, ¿no? ¿Quiénes desean inscribirse recurren a la página web de la universidad, la Facultad de Ciencias Agropecuarias? Directamente a la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Estamos recién armando, tenemos recién dos semanas aprobada la maestría, estamos armando el esquema para poder ver de qué manera poder darle las facilidades a los... Cuando tenga eso listo nos lo comparte para ayudarlos a promover. Con todo gusto. Andrés, nos ha terminado nuestro tiempo mirando tu cámara un mensaje final de despedida. Adelante. Bueno, agradecer la oportunidad por esta entrevista, invitarlos a la comunidad local del país y de mi provincia a participar en esta maestría, garantizando siempre la calidad académica de un grupo de profesionales que los va a capacitar. Se han escogido los mejores perfiles en esta área del conocimiento y siempre pensando en el bien de nuestra sociedad y en el desarrollo rural del país. Muchas gracias. Bien, han sido las palabras de nuestro colega, el ingeniero agrónomo Andrés Candel, con relación al tema del desarrollo rural sostenible. A ustedes también les agradecemos esos me gustas en las redes sociales y esas llamadas a nuestros teléfonos y correos electrónicos que nos sigan llegando. Recordemos también que están abiertas las inscripciones para estudiar una carrera agropecuaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ingeniería agropecuaria, ingeniería agroindustrial y medicina veterinaria. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.